Si esta peleando y si le hubiera por la pucho Si le hubiera golpes pero 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 pegó a Lázaro La niña se arreglaron A su madre cabeza Buen tiro de Eric Lo recibe Temo 6 a 5 a 4 A 4 no 6 a 4 no han subido los de este lado 7 a favor de Lázaro y el 4 7 a 4 no han subido los de este lado Dejen que jueguen Fuera No pasa Pego abajo de la banda 5 a 7 6 a 7 Arriba Lázaro y el 4 De este lado Que regalo Que buena Que buena No dije yo No es que no es mentira No es que no es mentira Chavo yo no estoy diciendo nada Jajajaja 8 a 7 8 a 7 8 a 7 8 a 7 9 a 7 El siguiente favor de Eric y de Junior De este lado Dos números arriba En la segunda cancha Y la primera la ganó Lázaro Y el cuate Con el camino de Chayo Y de coleros Osbieli Madre que levante Ala Hombre pues si son jugadas Fuera Como levantan así compa Chocalo con todas las naves No estoy en el 90 Buena 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 8 a 9 Arriba Eric y Junior Hola 10 a 8 Arriba los de este lado Eric y Junior Hola 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 Buena 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 ¿Qué Que le estorben Yo Nada de eso El gana el mejor Siempre va a ganar el mejor ¡BALÓN PAPA! ¡FUE BALÓN! ¡FUE BALÓN! La bola está bien alta La bola está altísima Se dio, se dio Ya la dio ¡¡FUE BALÓN! ¡FUE BALÓN! ¡FUE BALÓN! ¡FUE BALÓN! Doce a ocho A favor de Eric y de Junior Por este lado ¡Vamos a ocho! ¡Hola! Cambio de servicio Cambio otra vez Hola los dos Cambio de servicio